Como se sabe en diferentes partes del país se viene priorizando actividades económicas centradas en la extracción intensa de recursos naturales para ser esencialmente exportados como materias primas sin respetarse el recurso hídrico, hecho que debería de ser revertido a la brevedad posible, brindándose herramientas para la discusión entre líderes y lideresas de movimientos sociales, además de organizaciones de la sociedad civil para poder revertir esta situación. La realidad del modelo que prime en general en el Perú y también en Lambayeque es este modelo de extracción de recursos naturales, hay una extracción desmesurada de los recursos naturales y estamos hablando vinculado a la minería, estamos hablando vinculado a la misma agroexportación que hay acá por ejemplo, donde se está siendo voraz con el consumo de agua. Según los representantes de la red peruana por una globalización con equidad, una de las alternativas de solución sería reforzar el sector de la gastronomía y el turismo. Hay que empezar a ver otras formas también de tener desarrollo, por ejemplo, acá se puede plantear tranquilamente todo esto de la gastronomía, se podría tener un turismo gastronómico, ¿no es cierto? Una agricultura también menos intensiva de recursos naturales. Este año del 1 al 12 de diciembre se está organizando la COP20, que es la conferencia climática más importante del mundo. Es una oportunidad para Perú que se desarrolla acá, estamos siendo una ventana para el mundo. Agregaron que se busca también la intervención de las autoridades locales y representantes de la sociedad civil, para que participen y aporten con sus reflexiones y propuestas y salir del modelo extractivista que actualmente estamos viviendo.